Un ministro que conoce la realidad del país y donde afortunadamente el Norte Grande ocupa un lugar importante. Ha estado en Tucumán firmando convenios con gobernadores del Norte Grande y que son acciones específicas, concretas a desarrollar a la región y donde es muy importante porque el Norte Grande, y vuelvo al tema inicial, o sea, dentro de lo que es el crecimiento, el desarrollo que se busca para el país y romper asimetrías, están no solo la industria, el agregado de valor de nuestra zona del Pantanillo que está creciendo, donde están también las producciones agroindustriales, donde está el turismo, también tenemos esto de las industrias culturales como es el Festival del Poncho, la fiesta nacional de teatro que comienza ahora próximamente con una enorme expectativa para Catamarca y La Rioja, y también el reconocimiento de lo que es la producción artística muy valiosa y de alta calidad que tiene Catamarca, dentro del Norte Grande. Entonces creo que son políticas, son medidas necesarias para que podamos ser ese Norte Grande que queremos y romper las asimetrías. Lo de Tucumán fue muy importante y muy valorado por los gobernadores del Norte Grande porque ellos con el Ministro de Economía firmaron convenios. Bueno, cuando está el discurso también de la libertad avanza, cuando se habla de estos proyectos, tanto la ciencia y la tecnología, el CONICET, cuando se habla de educación, cuando se habla incluso de los medios públicos y del arte, serían materias que podrían pasar desapercibidas. No les interesa tampoco las inversiones que se hacen en ese sentido. Yo creo en la presencia del Estado, en que es quien tiene que articular las políticas para generar las condiciones de trabajo, o sea, para generar las oportunidades de trabajo, para generar una educación de calidad pública y accesible para todas las personas. Un Estado que tiene que arbitrar las medidas necesarias a los efectos que tengamos las inversiones que necesitamos para desarrollarnos. Un Estado que tiene que intervenir en todo lo que es y apoyar la ciencia y tecnología. Sin ciencia y tecnología no hay ningún progreso posible y tampoco lo puede haber sin una educación pública y gratuita que iguale oportunidades. Entonces, desde ese punto de vista, como representante, como diputada, como integrante del Frente de Todos, que yo integro dentro de ese bloque en la Cámara de Diputados de la Nación y un espacio político de Unión por la Patria, creemos que el Estado es quien tiene que articular todas estas políticas públicas a los efectos de generar las oportunidades que se necesitan para desarrollarnos socialmente. No es cualquier desarrollo, como digo, es un desarrollo que nos incluya. Un desarrollo con un Estado, con una mirada federal, donde no solo se desarrollen polos productivos industriales que ya están prácticamente enraizados en ciertos lugares de la Argentina, sino que tenemos que ir hacia las zonas donde nos falta que llegue la mano del Estado con infraestructura, que llegue la mano del Estado con las políticas para la inversión, con políticas para que llegue como un previaje para desarrollar el turismo, que se suma a las políticas que la provincia viene a desarrollar. Entonces, esa articulación de políticas públicas con mirada federal y políticas públicas que la provincia toma, y también regional dentro de lo que es el norte grande, son las que nos van a llevar al desarrollo que queremos. Diputada, ¿van a buscar revertir los números de las PAS ahora en las elecciones generales? ¿Creen posible eso? Sí, estoy absolutamente convencida que los resultados electorales fueron para el candidato que tiene Unión por la Patria muy competitivos y que hay toda una posibilidad que está creciendo y que hay políticas que se debaten que nos importan a todos los argentinos de Argentina.